¡Qué bien huele, Dani! ¿Qué es esto? Pues voy a contar una bonita historia, porque además mucho más que un perfume, son diferentes esencias. Dani, pues estamos aquí en el puerto de Santa María, que en los siglos XVI, XVII y XVIII fue el centro neurálgico de toda la entrada, digamos, junto a la bahía de Cádiz, de todas las mercancías y del comercio con las indias. Dentro de ese comercio, pues ahí venía todo el tema de las especias, ¿no? O sea, ahí es el nombre de indias. De indias, de indias. Ya no solo las especias, sino aquí en el puerto de Santa María, siglo XVIII, pues se crea, la corona española crea lo que es la real fábrica de aguardientes y licores, que la sitúa en el puerto de Santa María. Es decir, que existe una tradición, tanto en los botánicos como en su elaboración, en su tratamiento y todo. ¿Dónde estamos ahora mismo? Estamos, Dani, en la plaza de las Galeras Reales, que era precisamente el centro con la fuente esta, que es del siglo XVIII, donde todos los galiones que pasaban por aquí cargaban agua, y cargaban provisiones y descargaban mercancías. ¿Qué pasa, Dani? Bienvenido a las instalaciones donde se elabora Indi. Es una destilería con más de 200 años, situada aquí en todo el centro del puerto de Santa María. Dani, pues todos los botánicos que hemos visto anteriormente y que utilizamos en nuestros procesos, pasan una primera fase en la cual, en alcohol, quedan en maceración durante cuatro o seis semanas, dependiendo del botánico que tenga. El hogar me gusta y me apasiona. Esa mezcla que para nosotros también tiene mucho símil y mucha sinergia con nuestra cocina. Esa mezcla de esa esencia de platos y recetas andaluza, pero abierta al mundo, lógicamente. No hay nada mejor que pensar en el local, pero luego acabar ejecutando en global. Dani, ahora mismo estamos cargando un alambique con la maceración de los botánicos, en este caso concreto de naranja amarga. Y es donde entramos en el siguiente proceso para extraerle ya la esencia, digamos, al botánico. ¿Cuántos años pueden esos alambiques? Los alambiques son como la instalación, tiene doscientos años aproximadamente y que funciona al baño maría, no con un fuego directo, sino con agua caliente que le va calentando para no quemar los botánicos. y que la esencia sea pura. Este es el resultado ya de la destilación, en este caso hierbabuena, que son ya gotitas, gotitas de aroma, esencia. Bueno, pero... huele a kilómetros. Este es un perfume, un perfume de hierbabuena. ¿Entonces, Dani, esto es mucho más que un refresco? Bueno, un refresco premium, ¿no? Hecho desde el cariño, desde la artesanía y con unos matices absolutamente alucinantes, ¿no? Y, al final, si englobas todo, lo que vas a encontrar son los sabores de Andalucía. El E